El cumpleaños de Brenda Hoy vamos a celebrarlo El 28 de abril Junté 21 años Un día muy especial Junto a su familia La niña de sus ojos Es su niña María ¿Cómo lo baila la Brenda? El día de su cumpleaños ¿Cómo lo baila la Brenda? El día de su cumpleaños ¿Cómo lo baila la Brenda? El día de su cumpleaños ¿Cómo lo baila la Brenda? El día de su cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todo Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todo Cumpleaños feliz Todo el mundo tiene un amor la mía y tú solo tienes el de tu marido y el de tu niña Todo el mundo tiene un amor la mía y tú solo tienes el de tu marido y el de tu niña Desde el cielo está mirando una estrella se ilumina Ella se llama Pilar, está mirando a su familia Desde el cielo está mirando una estrella se ilumina Ella se llama Pilar, está mirando a su familia ¿Cómo lo baila la Brenda? El día de su cumpleaños Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todo Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todo Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Ella quiere Ella quiere a su familia Porque tu madre esPilar ya quiere Ella quiere a su familia Ya está enamorado, amigo, que del amor de tu vida Porque se los dos felices, porque todo lo haría Ya está enamorado, verdad, que del amor de tu vida Porque se los dos felices, porque todo lo haría